¡Hay penal para Danubio! Por correos para tu vehículo, camión e industria, pasa por la Rique, Correa Continental, para una máxima durabilidad y confiabilidad. Correa Continental, en la Rique todo rueda mejor. Parece Sarmay, ¿no? Guillermo May con la pelota. Guillermo May con la pelota bajo el brazo. Parece que le va a entrar Guillermo. 83 minutos de fútbol en el Estadio Centenario. ¡Qué impresionante lo de Janenson Sarmiento! ¡Cómo cambió todo, eh! ¡Cómo cambió todo el colombiano! Pero le va a pegar May, el encargado de desliberar la balanza. 0 a 0, Danubio Iracán. Copa con Me Bolsa de Americano, estamos en vivo por El Espectador. 8 a 10 AM por el circuito Cori, para todo el interior del país, por El Espectador. Punto Copa, re en vivo para todo el mundo. Le va a pegar May, tiene la chance Danubio. En el primer tiempo sufrió, en el segundo levantó. 0 a 0, pero chance inmejorable. Llega May, dale Ortega, autoriza el colombiano. Llega Guillermo May, ¡gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡Gol de la franja, Guillermo May! No pateó el palo derecho de Chávez, que hacia ahí voló, pero no llegó a desviarlo. May cambia el penar por gol. ¿Cómo te costó pitarle Ortega? Pero lo pitó a Idanubio, que en el segundo tiempo fue más que huracán. Le gana 1 a 0 al globo y sueña con la sudamericana. Cuando un arquero adivina el sector hacia donde va el balón, se estira y no llega, quiere decir que el penal está notablemente ejecutado. Con potencia, abajo, con mucha dirección, pegado al palo. Notable May, un penal que pesaba una inmensidad. Sin embargo, se hizo cargo, la mandó a guardar. Y Danubio está sacando tres puntos de oro en el centenario. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador.